Capitán, sobre los hechos policiales ha acontecido durante el fin de semana en nuestra ciudad. Para informar que la semana recientemente pasada tuvimos algunos procedimientos de relevancia, algunos no tanto, también tuvimos una ronda, el día jueves principalmente se realizó una ronda a nivel nacional que convocó al máximo de personal de esta unidad, tanto administrativo como de servicio a la población. Se efectuaron controles, se efectuaron infracciones en el área de tránsito, esto en horario desde las 16 horas hasta la medianoche. Y son rondas que se van a seguir realizando a nivel local con la finalidad de, bueno, primero que todo, cruzar las infracciones correspondientes, las detenciones correspondientes, en caso de que así sea, y brindar principalmente más seguridad a las personas. Por otra parte, el fin de semana tuvimos nuevamente dos procedimientos con detenidos por conducción de estabilidad. Así que, bueno, hacer el llamado principalmente y nuevamente a tener cuidado con la conducción, y con el no consumo de alcohol antes de conducir, tuvimos una persona menor de edad, 16 años, que se le facilitó el vehículo, ¿no es cierto?, por parte de un adulto seguramente, familiar, el cual terminó incrustado, ¿no es cierto?, en el muelle que da, ¿no es cierto?, ahí en la capatina de puerto. Afortunadamente el vehículo no cayó al agua, pero estuvo a metros, entonces, además, corresponde a un menor de 16 años, entonces, son situaciones que como sociedad, ¿no es cierto?, y como comuna tenemos que denunciar, apenas veamos alguna persona, ¿no es cierto?, que nos parezca que un menor de edad está conduciendo, dar cuenta oportuna a las autoridades, en este caso a las policías correspondientes, a fin de evitar, primero que todo, una lesión del menor de edad, y luego quizás un daño o una lesión a terceros. He sabido ya por muchos que, desafortunadamente, en hora de la mañana ocurrió un accidente de tránsito de proporciones en la ruta, ¿no es cierto?, 9, que une Punta Arenas con Puerto Natales, a la altura del sector Tehuelches, dos vehículos, ¿no es cierto?, livianos, chocaron, chocaron de frente, los antecedentes primarios que tenemos, al parecer hay personas que están lamentablemente fallecidas, es por lo tanto que la autoridad ha decretado el cierre de esta ruta, por lo menos hasta que trabajen los equipos de emergencia, y esto sería hasta, no más allá de las 13 horas, 12 horas. Bueno, una situación de robo que también ha acontecido aquí en nuestra ciudad durante el fin de semana. Sí, desafortunadamente, durante el fin de semana también sucedió un robo a un lugar no habitado, que corresponde, ¿no es cierto?, a establecimientos que no son para la habitabilidad, llámese casas, por ejemplo, los locales, ¿no es cierto?, comerciales, o edificios municipales, o edificios públicos, ¿no es cierto?, se tipifican como robo a un lugar no habitado, para el conocimiento de la gente. Es por esto que en estas circunstancias, personas, individuos, desconocidos, durante la noche del día viernes, me parece, habrían ingresado a la ex OPD municipal, un edificio que se encuentra en la calle Ovejero, ingresaron, ¿no es cierto?, por el acceso principal rompiendo unos vidrios, y sustrayendo algunas especies como notebook y algunas especies didácticas. Afortunadamente no se perdió mucho, pero el llamado es a estar atento y a tener las medidas de seguridad, porque desafortunadamente, como ya el edificio no está siendo ocupado, no existen mayores medidas de seguridad como cámaras tampoco en los alrededores. Así que, en ese sentido, también, no descuidarnos en el ámbito delictual. Recordemos que la ocasión es el ladrón, y hay que hacer un mea culpa a todos como ciudadanos, en el sentido de decir que aquí, si bien Puerto Natalia es una comuna tranquila, muchas veces somos muy confiados. Así que el llamado es a mantener las precauciones necesarias, y cualquier situación, como les dije anteriormente, oportunamente, ¿no es cierto?, notificar tanto la Policía de Investigaciones como el Carabineros de Chile. ¿Este robo, obviamente, no ha sido identificado la persona que lo... No, se mantienen diligencias por parte de la SIP, a fin de poderle establecer, no sé, alguna cámara que pueda visualizar el sector que se sustrajo. Los tipos ingresaron por la puerta principal, rompiendo las mamparas de acceso, y sustrayendo este equipo tecnológico. Pero, al momento, no se mantiene identificado de qué personas pueden haber sido. El capital Mauricio Pérez llamó a efectuar viajes de ser necesario en horarios de menor escarcha. Se solicita, ¿no es cierto?, que se realicen en un horario donde ya la escarcha está un poco más bermada, eso vale decir después de las 11 de la mañana, ojalá, porque antes de esa hora hay mucha escarcha, y después de las 17 horas también. Así que evitemos estos accidentes que este año ya han cobrado víctimas fatales, y la idea es que esto no siga ocurriendo, es llamar a la conciencia, llamar a la tranquilidad, y siempre invitar, ¿no es cierto?, a cualquier situación que tengan alguna duda, procedimiento que tengan, ¿no es cierto?, de forma particular, acercarse a la comisaría o llamar a Carabineros, ¿no es cierto?, a todos sus niveles de telefonía que mantiene.